Jessica, 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 el ángel de la justicia, Jessica Domingos. Hola y bienvenidos una vez más a este espacio Pregúntale a la Abogada en su página de internet JessicaDomingos.com Muy agradecida con cada uno de ustedes que nos escriben en Facebook, que ven los videos en YouTube y que también visitan nuestra página de internet. Gracias por registrar sus preguntas con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de cómo me afecta una bancarrota. Hemos recibido muchísimas preguntas de ustedes acerca de esta situación, ya que tenemos una situación muy difícil con la economía. A mí me gusta contestar esta pregunta con una respuesta que me dio un oficial de inmigración. Y él me dijo, abogado Domínguez, el ser pobre no es un crimen. Esta es una muy buena respuesta, porque esto quiere decir que si usted ha archivado para una bancarrota, esto no puede ser utilizado contra usted para poder utilizarlo como que no tiene una buena conducta moral aquí en los Estados Unidos, siempre y cuando la bancarrota no haya sido registrada bajo fraude. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted ya sabía que iba a empezar un proceso de bancarrota y empezó a endeudarse con muchas, muchas más deudas, teniendo la intención después de no pagar, esto sí puede ser utilizado contra usted. Así que muchísimo cuidado. Pero como lo que dijo el oficial, tener problemas económicos no significa que no somos personas de buen carácter moral. Así que si usted en un futuro califica, por ejemplo, para una nueva ley, esto, de la manera que existe la ley en este momento, no le va a afectar. Si usted es residente permanente legal, ya tiene con su residencia más de 5 años o si está casado con un cónyuge ciudadano estadounidense más de 3 años, también tiene el conocimiento del idioma inglés, puede aprender acerca de las leyes de historia del gobierno de los Estados Unidos y tiene una muy buena conducta moral, usted ya califica para aplicar para su ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Entonces, si se encuentra en esta clase de problema, que también tiene una bancarrota incisorial, eso no le va a impedir que se haga ciudadano de los Estados Unidos. Como siempre, les recuerdo, en este momento no existe ninguna ley automática para lo que podamos aplicar. Les agradezco nuevamente por escribir todas sus preguntas. Gracias por escribirnos en Facebook. Gracias por seguir mi trayectoria también. Aquí nos vemos la próxima semana. Si quieres hacerle una pregunta a la abogada Jessica Domínguez, ve a la página web jessicadominguez.com Haz clic en Jessica Domínguez y en la parte derecha de tu pantalla, haz clic en Contacto, Pregúntale a la abogada y asegúrate de llenar el formulario completamente. Y mándanos tu pregunta haciendo clic en Zed. Recuerda, escucha el programa de radio El Ángel de la Justicia todos los viernes a las 7.30 de la mañana en la 10.20 AM.